El grito desesperado de Kerem Bursin a todo el planeta. Con gesto serio y cierto grado de urgencia y desesperación pedía Kerem Bursin ayuda a todo el planeta por la catástrofe que acaba de sufrir su país. Los días pasan y Turquía se ve sumida en una de las mayores tragedias humanitarias de los últimos tiempos tras ser arrasada por un terremoto de magnitud 7,8. Toda la zona sur de Turquía y parte de Siria está devastada. Los muertos y desaparecidos se cuentan por cientos de miles. Multitud de ciudadanos se han quedado si su vivienda o han perdido a algún familiar en uno de los periodos más fríos del año por lo que toda ayuda es poca para los ciudadanos turcos. Kerem Bursin pide ayuda desesperadamente. Consciente de la gravedad de la situación, el protagonista del Oficin de E.R. ha decidido no quedarse de brazos cruzados y lanzar un comunicado desesperado a todo el planeta. Serio y bastante afectado por la situación, Kerem Bursin se dirige a los espectadores explicándoles lo que están viviendo e intentando hacerles comprender que se necesita ayuda urgente para el pueblo turco. El comunicado de Kerem Bursin dice así. Hola a todos. Como ya saben, dos terremotos con una magnitud de 7,7 y 7,5 el 6 de febrero afectaron a 10 ciudades en Turquía. Casi 14 millones de personas se vieron directamente afectadas, casi 10.000 edificios fueron destruidos. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. En la parte inferior de este vídeo encontraréis enlaces a lugares donde podéis hacer donaciones. Para que podamos reestablecer las necesidades básicas. Gracias a todas las naciones que quisieron ayudar y que ya han ayudado, pero como digo, toda ayuda es necesaria, donaciones, lo que sea. Así que por favor, compartid este vídeo. Es la primera vez que vemos a Kerem Bursin tan serio y afectado por algo pero es que la situación es urgente porque son millones de personas sin hogar y expuestos a las inclemencias del clima y que necesitan lo básico para poder sobrevivir. Seguiremos informando.